Estamos en Aquí, Córdoba, el primer programa federal de la televisión argentina que se emite desde Tele 8, desde aquí de Córdoba, con sus 18 repetidoras hacia todo el país. Dijimos que iba a estar aquí con nosotros, ya ha llegado Rodrigo, con nosotros en Aquí, Córdoba. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. ¿Qué estás haciendo? Un gusto estar aquí en Córdoba, en mi casa. ¿Tu casa? Este, bueno, trabajando un poco, hemos terminado de hacer nuestro, va a salir mi séptimo trabajo discográfico. Después de impulsionar un poco en la salsa, hemos vuelto, digamos, a las raíces. Es un poco lo que yo le he bautizado en parte cuartereñe. Bueno, Ariel D'Alessandro, que está aquí al lado tuyo, con nosotros, es imitador de ladridos de perro. Él estuvo la semana pasada con la señora Susana Jiménez, y es miembro de la AIL. Explica lo que es la AIL. Claro, AIL es la Asociación de Imitadores de Ladridos de Perros. Sé que hay certámenes, de acuerdo a lo que dice la data acerca de la personalidad suya, que hay torneos de imitadores. ¿Cómo es esto? Claro, se hacen competencias. Por ejemplo, te pongo el caso que hace poquito tuve que vivenciarlo, ¿no? Se puso un caniche, una raza del caniche, y pusimos una larga fila, una larga fila se reunió frente al caniche, y empezó a imitar el ladrido del caniche. Y bueno, al primero que le respondió el caniche fue el ganador. Ah, claro, entonces el primero que el mismo perro escucha cuando uno lo imita, ahí se identifica, responde, ese es el que gana. Exactamente. Y usted... Así se califica el puntaje, digamos de... Claro, claro, no, sí, si el perro te entiende... Sí, 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 porque si vos ladras, en otro idioma el perro no te entiende. ¿Y podemos escuchar algunos ladridos? Sí, 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 cómo no. ¿Eh? Sí. Podemos arrancar, por ejemplo, con un ovejero alemán. Sí, sí. Por ejemplo, un ovejero en actitud de cuidado, cuidando la casa. Muy bien. Un afgano, por ejemplo. ¿Podemos hacer cómo ladra el Lord Auer una vez? Sí, cómo no. ¿El qué? ¿El Lord Auer? ¿El qué? ¿El qué? Está bien. Y a ver, por ejemplo, cómo ladra el jacket. ¿De qué habla, pichote? ¿Qué? 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 Un raro ladrido. ¿Por qué será que es una característica muy... Qué raza es? No, disculpame, no, disculpame, no. Es jacket. No, es tan... Hay una cosa que es muy llamativa lo que vos decís. En el tema de la música. Nunca le di pelota a los perros, por eso le digo. ¿Tenés perros vos? No, perdón. ¿Vos sabés que en la música, al igual que en los perros, cuando es chiquito, el sonido es más agudo. Y cuando es más grandote y más alto, exactamente, el sonido es mucho más grave. A mí me impresionó siempre eso. Hay que estar como un padre de muchos perros que cantan. Por favor, vamos. ¿Te gusta la pizza vos? Sí, no gusta la pizza. Romulo Carlucci es pizzero y va a instalar una cadena de pizzerías aquí en Córdoba. Sí, señores, Romulo Carlucci. ¿Cómo es esto, Romulo? Nos dice que hay una particularidad especial en esta pizza. ¿Cuál es? Señor, yo soy Romulo Carlucci y hago la más pequeña pizza del mundo. Es como un papel, finita, finita. Finita la pizza. Sí, señor. ¿Y esa es la particularidad que tiene la pizza? No, dos. Porque yo la hago en el restaurante, en el medio de un restaurante, en el medio. Dago la pizza. No hago yo la pizza. Oste, 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 andando en el restaurante, en la mezza, al lado mío, en la tábola, y yo hago la pizza, amasamos a todo el mundo. ¿A la vista? Sí, señores, la vida, ahí, al lado mío. ¿Y cómo se hace de ese sitio, de decir, bueno, marcha una por allí, otra por allá? Perdón, perdón, participa el cliente también, de decir... Oste, la gente que marcha, claro. Y además es con música, ¿eh? Ah, esa es la otra particularidad. Tú, perdón, yo, yo sono músico, la ven como usted. Yo canto, yo bailo, yo doy el espectáculo. No es que hago la pizza, usted qué quiere, no, no, no. Yo canto en la panela, y toda la gente se divierte, ¿no? Ahorro mucho, ahorro un espectáculo. Yo son un espectáculo. Rómulo Carrucci, el ver y piú, bichero más piccolo del mundo, ¿eh? Muy bien, Rómulo. Ahora podemos hacer una demostración. ¡Bravo, bravo, bravo! Sí, señores, vení qua. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es fácil, mira, ya tengo las dos cacanazas acá, ¿sí? Preparadas, aquí, una y la otra, ¿sí? Esto lo vamos a poner acá. Ahí está, bueno. Entonces, primero, empiezo yo con la cacanazza principale. Palma, palma, palma. ¡Date, caro, la cacanazza! ¡Eso, la cacanazza! ¡Eso, la cacanazza! ¡Oh, carruzzi, carruzzi, la cacanazza! ¡Está saliendo la cacanazza! ¡Eso, la cacanazza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mal, mal, mal! ¡Parece ahí! ¡Felizábalo, güey! ¡Está agarra la cacanazza! ¡Está agarra la cacanazza! ¡Eso, la cacanazza! ¡Y lo le tiro! ¡Van, pan! ¡Y lo le tiro! ¡Se agarra la masa! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso, el suelto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Glorando mazo! ¡Adiós! ¡Folga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mesta número ya! ¡Vení qua! ¡Vení! ¡Como se llama! ¡Bienvenido! ¡Abri Krigo, carganta! ¡Folga! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no, por qué tirá tan fuerte! ¡Carajo! ¡Aquí, no, por qué tirá tan fuerte! ¡Pero lo afangulo! ¡Aquí pasa, no querido! ¡Me tira la garganta acá! ¡Apregúntate la vienes! ¡Se puede pasar así! ¡A la co** de tu hermana! ¡Si le tiró a él primero, pel*****, tiene que tirar a mí! ¡Para, para, viejo, para! ¡Aprende masá, pel*****, que eres buena pizzería, boludo! ¿Qué le deberías decir a mí? No sabés masar pizza, te vas a poner pizzería y querés cantar, decís que son músicos después, boludo! ¡No, no, no, no! ¡Eres loco, te voy a meter el palo! Señores, ¿qué pasa? ¡Usted me trajo acá! ¡Pero querido, me trajo acá! ¡Pero querido, por qué no lo sacan! ¡Walter, sacaron al gordo ese! ¡Venimos, Mendizal! ¡Pelotudo, teñido de mier*****! ¡Venimos! ¡Anda, teñido pelotudo! ¡Aire! Bueno, ya estamos en aire, tranquilo, viejo. El hombre amasó, tiró la cosa, ya está. ¿Qué va a ser? Son cosas que pasan, viejo. ¿Es así o no? Sí, no... No me esperaba después. ¿No te lo esperabas? No te espera... ¿No te esperaba que yo, por ejemplo, te diga que esta es una joda que te hizo Marcelo Tinelli para Videomatch? A su hijo de---- Y entrego, el conocí, del f*** que... A ese no lo reconocí, verdad que... ¡Hasta Córdoba, te viní pin Kat a la pelota! ¡Tinelli!